allí me llama y ahí lo mataron los mataron dos soldados un camarada que llamaba le voy a decir el apellido archila rosales me recuerda que mataron de combate entonces entonces claro que era compañero mío de cámara de combate se llama que es anda con usted la palma entiende cigarro de él si no tiene algo si un pan tiene lo compartimos se llama camarada entonces y la verdad que lo mataron me sentí mal porque sinceramente matan al brazo derecho de una vez es que uno ya que estoy a llegar con otro camarada ya puede estar agarrada amistad aunque si es el mismo militarismo pues ya cuesta se siente aquel vacío y eso es lo que mucho lo que mucho no tal vez no vieron va que estar en la guerra no es fácil camarada y yo invito a muchos camaradas aquí que como vuelva a repetir vuelvo a repetir lo mismo es la petición que lo busquen a usted camarada tocho morocho y que usted le usted les habla lo correcto y esto que nosotros hablamos sale al aire lo ve todo a nivel mundial no lo ven nacional lo ven mundial camarada que no lo vean camarada mira le voy a contar yo tengo un cámara que me habló a estados unidos ahí tengo en lo 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 que cuando yo hice la primera entrevista en serio si me veo un cámara de estados unidos pero ese es loco perdó la palabra con lo que me voy a decir pero la mente que tiene no y si creo que me va a escuchar porque sinceramente tiene tiene mi número me escuchamos porque siempre, pero lo que él me habló no me pareció pues ya no quise hablar de cosas ya este me decía una cosa que como que aquí le voy a esto que le voy a decir que es de usted como que usted andaba una preventa andando acá sacando a uno así entrevistas como que usted no sé como para decirle la palabra como que yo vendiera el material y yo le dije yo le dije yo le hablé por teléfono directamente con él lo que nosotros sacamos aquí es lo que nosotros vivimos nosotros vivimos no que lo que los cuenten pues lo procede eso lo bloqueé ya no lo quise seguir escuchando si me habló otro señor otro señor que era teniente el coronel me dijo que es retirado pero este tenía una whiskyera aquí por la paz y me la había seguido pero después me dijo que por motivos no sé qué motivos no sé de segurar ya no me hablaba está bueno le dije lo bloqueé también aquí aquí se atiende camarada el que es el que fue el que fue militar no el que no fue porque muchas fachadas yo he visto tal cosa yo he visto muchos camaradas que salen de aquí con ustedes salen contando cosas que no son y les digo a esos camaradas que cuenten lo que fue lo que fue no les cuenten mentiras al pueblo porque fíjese que vaya yo se me pide el nombre de un camarada que yo ahí mismo le dije que encontrar lo que era hablando del destacamento donde yo estuve como me van a ir a dar garabato alguien si yo fui uno de los principiantes destacamento número 5 cuando lo hicieron estamos hablando de 1981 y viene otro que va a venir porque dice dice que estuvo la guardia con su con su metrador con su con su 90 dice y M60 la guardia jamás usó 90 ni M60 usó la tropa y aquí se lo digo a cualquiera lo puedo decir porque yo anduve en combate usaban G3 usaban lanza granada el M39 ese sí lo usaba la PH hola familia soy Jocelora y quiero invitarlos para que no se pierdan todas estas lindas historias de los veteranos a través de Tocho Morocho la PH el batallón accesable que le decían es decir tú mi hermano final hermano que murió después fue su sargento de la PH eso fue ese lo mataron también lo mataron entonces estuve en la escuela y alguien algún PH que me está viendo yo fui hermano del sargento su sargento Arteaga Echeverría que decían pistolitas le decían a él estuve en la escuela entonces que muchos PH que estuvieron de esa época de él que no es mentir lo que estoy hablando hay un batallón me contaba mi hermano que iban a la isla Méndez y ahí no conocí yo no voy a decir donde yo no un candado combatiendo yo combatí Guazapa Suchitoto estaba hablando de Cinquera Pepe Tenango Tenango esas partes que yo combatí y también anduvimos allá en San Vicente son partes que yo que yo he andado en Suchitoto estaba amando mi teniente ese me lo probé yo creo que haya generado coloniales teniente José Luis Alvarado Guevara que él lo iban a casi lo balearon lo dieron una mina ya en Consolación Suchitoto Consolación si se agarraron muchos guerrilleros pero este a ese mando si yo yo ya nunca pude accesar porque sabe que un sargento ya no puede llegar a un lugar de allá donde oficiales para arriba por los mandos altos porque el mando bajo puede flaquear y el mando alto no puede flaquear así que uno solamente le comunicaban que agarraban pero no 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 lo enseñaban a uno no ver el soldado era la medida era analfabeto también era analfabeto éramos pocos lo que sabíamos teníamos noveno grado sexto grado octavo grado éramos pocos y lo que obtuvimos un grado de estudio alto si fuimos clases fuimos clases la mayoría porque yo tengo un compañero que tenía primario de bachillerato que eso no sé si es mayor o con él pero fue ascendiendo así rápido porque por el estudio que él tenía no no por combate si entonces el que ha estudiado si le digo que más o menos este valía la pena porque lo mandaban a cualquier cursillo a lo que salía pero al que era analfabeta solo el fusilito no pasaba ahí tuve un compañero camarada que me llamaba Bessa Martínez era más antiguo cuando yo era más antiguo que a mí cuando yo ya tenía cuatro años de estar soldado Chuca cuatro años y no pasaba no pasaba no sabía le iban a escribir tenía buena voz y era buen combatiente pero no tenía mi ama el estudio preparado para seguir un grado en el ejército como dice la orden del ejército va buena pregunta buena pregunta y se la voy a responder fíjese que nosotros hemos sido olvidados como veteranos de guerra que somos hemos sido olvidados por muchas por muchas dependencias principalmente por la fuerza armada los altos mandos los generales generales de mesa porque no son de fila son de mesa para mí son de mesa porque un militar como yo que tengo casi ya tengo 60 años lo que yo viví en la guerra nadie me lo va a reponer mi juventud un grado un grado que fue un honor para mí tener un grado un media luna fue un grado obtenido como le voy a pedir no fue regalado fue sacado en cursillos y a muchos camaradas que me están escuchando que nosotros no lo hicieron un hospital al veterano que está ahorita tanto está luchando por un hospital está luchando el veterano pero qué pasa que no se puede que no llegan a un acuerdo fíjese hay unos que están muriendo de enfermedades renal muchos están muriendo de cáncer muchos están muriendo de muchas cosas muchas enfermedades diabetes pero eso no lo ve el gobierno los que pasaron lo hubieran visto porque porque te sabes que la enfermedad se ataca cuando comienza no cuando ya está progresiva si es bueno que se ha visto afuera que un veterano es militar entrando al hospital militar a una consulta para decirle que yo fui de acá una constancia de médica hospital militar nuevo que hay ahorita me estuve más de una media hora sentado afuera para que quieran pase no le dan una prioridad al militar hombre no le dan nada al militar cuando hubiera sido una prioridad de un principio nosotros somos me llama héroes de guerra héroes de guerra porque combatimos por un país que no lo no lo vio a nosotros lo que hicimos los militares de antes no los de ahora nosotros carecimos de botas carecimos de uniforme carecimos de equipo nunca nos dieron un equipo como andan ahora unos casos que nos daban que todos ahumados donde nosotros cosíamos sopas que no servían a veces a veces y a veces teníamos que limitar no tiros tiro a tiro a tiro limitación pues gracias a Dios estoy contando esto a mis 60 años que tengo ahorita lo estoy contando con aquel alegría con aquel pudor me entiendes de lo que yo fui y no me arrepiento de haber ido a la guerra no me arrepiento de haberle servido al país porque en ese vivo soy un salvadoreño y en eso nadie me lo puede quitar me alegra ser ser sargento me gané los grados con aquel alegría siempre sigo siendo hasta la muerte según las ordenancias del ejército y el que me está viendo los militares que me están viendo activos no activos saben lo que estoy diciendo que lean la ordenanza militar que la lean no se olviden visitar mi nuevo canal solo escriban conociendo tocho el salvador en donde te mostraremos tu pueblo tu municipio en donde naciste donde creciste los ríos los pueblos las iglesias costumbres las fiestas y mucho más recuerda solo escribe conociendo tocho el salvador nada camarada nada porque la verdad está guardada está guardada solo en la mente en la mente lo que yo fui en la mente hoy estamos campesinos agricultores aquí estamos adelante siempre ¿qué hace ahora usted? siembro maíz lago milpas ¿verdad? y salgo a pescar también cuando me voy al lago también a veces también a pescar también me gusta la pesca me gusta la cangira cangrejear ahí me gusta ¿verdad? me gusta eso pues lo que tengo mi familia tengo mis hijos tengo mi hogar gracias a Dios te invito a los camaradas que tengan el valor de hablar de salir frente a las cámaras que no tengan miedo que nadie se los va a robar que cuenten su historia que cuenten lo que ellos vivieron no que le vengan a contar algo que les dijeron que vengan a contar lo que ellos vivieron lo que no vivieron no porque no es muy bueno y aquí estoy la orden cualquier camarada que me quiera hablar y contactarme aquí estoy la orden aquí hay un camarada que me quiera un saco de abono aquí estoy para recibirlo y bienvenido sea lo que regalan porque lo agarro con aquella alegría y aquel agradecimiento camarada 61231686 ese es mi nombre de teléfono y de whatsapp también que me quiera hablar y que vivieron acción y que yo lo que Ohio que el azúcar que si no que el azúcar les probably lo que le podían y la azúcar y la azúcar que la azúcar que la azúcar que la azúcar y la azúcar Gracias.